Desde muy temprano del día sábado, personal de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, con apoyo de maquinaria pesada de las Municipalidades de El Porvenir, Laredo y Florencia de Mora, se procedió al retiro de sacos de arena que fueron colocados en la denominada Ruta del Agua, como acción preventiva del periodo de emergencia por lluvias que atravesó la ciudad. Esta tarea del día de hoy es levantar casi mil cubos de arena que fueron previstas en la Ruta del Agua, en la que estaba aprobado ante la posible venida de la inundación por parte de la quebrada de San Ildefonso. En total se retiraron un aproximado de 8 mil sacos. Las tareas continuarán en los próximos días. Se estima que existen 20 mil sacos en total. Estamos ahorita contando con el apoyo de maquinaria de la Municipalidad de Florez de Mora, El Porvenir y Laredo, pero también la Municipalidad cuenta con un cargador y cuatro volquetes más para poder hacer la tarea. Ahorita estamos acá en la Avenida Juan Pablo. La compra de sacos y otras acciones que se hizo ante la eventual temporada de lluvias intensas demandó una inversión de 65 mil soles.